¡Suscríbete al canal! Yo soy Luisito Rey y el día de hoy hablaremos de cómo han cambiado los tiempos. Dios santo, cuánto han cambiado los tiempos de antes a hoy, güey. Principalmente y el día de hoy hablaremos de los futuros papás, güey. Tú, tú chavo, tú chava, tú morro que estás viendo esto, en unos años vas a ser papá, güey. Y yo creo que la vas a tener más difícil que nuestros papás, güey. Porque nuestros papás pues como que tenían la escuelita de sus papás. Y los abuelos tenían la de sus papás. Entonces era como que una realidad parecida, güey. Los morros de hoy que van a ser papás en unos años, si están así de güey, no mames, güey. O sea, ¿en qué mundo voy a ser papá, güey? Porque han salido tantas cosas nuevas a nivel tecnología que ha creado otra realidad, güey. Entonces eso está muy cañón. No sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos la referencia de nuestros papás como buenos papás, ¿no? O sea, los vemos así como, ah, mi jefe, ¿no? O sea, puras cosas buenas, ¿no? A menos de que algunas personas sean del Estado de México, así principalmente de Catepec. Pues sí, a lo mejor no pueden tener esta referencia de tan buenos padres. Pero la mayoría en verdad que sí. O sea, yo, por ejemplo, me imagino a mi papá así de joven, mamado, con cabello, yendo por la leña al bosque, regresándola, cargando aquí, dejándola ahí en la fogata y todos así de, no manches, sí, qué padre, qué padre. Y yo de bebecita ahí viendo a alguien, mames, ese es mi papá. Y así, güey, o sea, yo sí me los imagino así como héroes, güey. Pero, güey, son héroes en base a lo que ellos nos contaron, güey. O sea, prácticamente tú de niño, o sea, ¿sabes lo de tus papás? En base a lo que ellos mismos te cuentan, fácilmente podría llegar tu papá y decirte, mira, mijo, aquí, aquí fue donde salvé a tu, a tu, ¿cómo se llama este, güey? A tu tío, aquí fue donde lo salvé ahí en esa roca. ¿En serio? Sí, 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 ahí lo salvé, ahí lo salvé. Veníamos, nos iban persiguiendo cuatro lobos, güey. Cuatro lobos venían aquí, íbamos corriendo así de noche, ya no podíamos, lobos de esos de los grandotes. Íbamos corriendo así, y entonces pues ya nos estábamos cansando, tu tío ya no podía. Y dije, ¿qué hago? Que agarro a tu tío, ves que está chaparrito, lo agarro, se lo avienta a los lobos, así, ¿qué pedo? No mames, cayó tu tío ahí, y en ese en lo que lo estaban ahí, pues rodeando los lobos, que agarro, me quito la playera, un encendedor, le echo combustible, y así, los lobos, los lobos, así, ¿qué pedo? Fuego, no mames, no mames, tu tío así, no mames, no mames, se fueron yendo, los fui espantando con el fuego. Y así le alcanzaron a morder, solo una mordida aquí en la cara de tu tío, pero nos salvamos gracias a eso. ¡Guau! Y así soy yo, hijo, yo soy bien en tron, nunca tuve errores. Y güey, tú tenías que creerlo, porque, ¿cómo iba a decir, Neil, no es cierto, no, te lo está contando, es cierto, güey. Y esa es la referencia que tenemos de nuestros papás, güey, solamente cosas buenas, güey. O sea, pero imagínate, güey, que tu mamá hubiera sido una zorra, güey, o que tu papá un zorro, no manches, o acá un drogadicto, no mames, nunca lo vas a saber. Pues claro que no, esa es información que pues no la cuentan los papás, güey, por obvias razones, ¿no? Entonces está cañón, güey, está cañón, y los chavos de hoy en día, ahí sí, güey, ahí sí no se van a salvar, porque el internet está dejando un historial de todas las estupideces que pusiste en redes sociales, güey. Ahí está impregnado, carnal, no maca, a menos de que caiga un meteorito a la tierra y nos deje sin internet, todas las cosas que pusiste en internet van a estar ahí registradas, güey. O sea, imagínate en unos años, ya, pasan muchos años, güey. Este, te casas, güey, ya no existe el COVID, tu suegra tampoco ya no existe, güey. Y de repente llega tu, llega tu hija y te dice, mamá, encontré tu cuenta de TikTok. No, maca, qué pedo. Sí estaría muy cañón, sí está muy cañón. O sea, te pueden reclamar de todo, así de, mamá, ¿por qué no me dejas bailar stream super folk? Un ritmo así, del 2044, es lo que bailan todos los chavos. Si tú bailabas reggaetón en TikTok, y reggaetón del de TikTok, no el primero, el de TikTok. No, maca, güey. O sea, qué le vas a decir, güey, o imagínate después, güey. Así que igual lleguen tus hijos y te dicen, pa, encontré, encontré tu cuenta de Twitter, pa. O sea, qué onda. O sea, si no sabías escribir, ¿por qué ponías tweets, jefe? O sea, ¿te quejas de mi ortografía? ¿Neta, pa? Sí, es cierto, pa. O sea, ¿y por qué? ¿Cómo por qué seguías cuentas de Scarts si ya andabas con mi mamá en ese tiempo? Sí, es cierto, pa. Y además, ¿qué onda con tu toxicidad, güey? O sea, super hate que eras. O sea, ¿te quejas de la familia de mamá? ¿Y cómo te expresabas ahí, pa? O sea, ¿qué vas a decir ahí, güey? O imagínate también, güey, que de repente llega tu pareja, güey, y te dice, Oye, Esther, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estaba platicando con Santiago y, pues, una cosa llevó a la otra y se enteró que tienes canal de YouTube. ¿Qué? Me dijiste, me dijiste claramente que ibas a borrar ese canal de YouTube. Sí, sí, yo sé, yo sé, pero fue un error y... Mamá, ¿es cierto que tú eras mamá bloguera? Mi amor, mi amorcito, mi amorcito, mi terrón de azúcar, mi arcángel, mi dios, mi bebé, mi nubecita de oro. Necesito pedirte un favor. Necesito que nadie, nadie, absolutamente nadie, sepa de ese canal de YouTube. Nadie lo puede saber, por el bien de esta familia, que nadie se entere. Tengo tu apoyo, mi amor, mi amor, mi algodón, mi bebecito de chocolate. Tengo tu apoyo, por favor. Es que ya mis primos ya están viendo ahí tus videos. No, macayú, güey. O sea, ya va a quedar registrado todo lo que hiciste, güey. O imagínate, más tiempo, güey. Imagínate ya de viejo, güey. Imagínate tú estar ya así, pues, todo viejo, güey. Y que llegues a escuchar frases como de... Oye, abuelita, ¿por qué ya no seguiste haciendo videos de OnlyFans? No, mamá, güey. O que recibas así de... Oye, bisabuelito, ¿tú te drogabas cuando hacías tus videos? No, mamá, güey. O que de repente llegara tu hija y te dijera... Mamá, encontré tu cuenta de Facebook. ¿Qué? Sí, me habían dicho que tú tenías cuenta y no lo creía. Busqué y la encontré. Ajá, ajá, ay, mira, pues, qué bien. Fue hace mucho tiempo. Sí, sí, fue hace mucho tiempo. Encontré un post que pusiste. Ajá, ajá, un post. Pues es que fue hace mucho tiempo. Fueron muchos posts. Sí. Necesito que te vayas de la casa. Ajá, ajá, hija, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Necesito que te vayas. Toma una maleta y vete con la abuela. Solo unos días en lo que aterrizo lo que vi. Hijo, por favor, no exageres. No es para tanto. ¡Lárgate! No te quiero aquí conmigo los próximos días. No, maca, yo. O sea, sí pueden pasar cosas así. Por eso, señoras, señores del futuro, chavos, ahora, cuiden lo que posean en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Yo fui Luisito Rey. Nos vemos en otro video, si así lo quieres. Cuídense mucho. Bye, bye. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!